Máyá, máyá, por y máyá rey Oh, máyá, máyá, por y la story máyá rey Oh, máyá, máyá, por y máyá rey Oh, máyá, máyá, por y la story máyá rey Shmáilú máyá, hoy lú máyá Sweet gá áđe máta-a-la máyá Sophie máyá, choo orphan máyá Ch cuestión púl ìú máyá, choo path walk-oакти-a-a-u máyá Given nosy e cosy biscuit náává Gotta me a fadnit, a life máyá máyá, máyá, máyá Ch repáral a máyá, máyá Por maya de, oh maya, maya Por ilastor maya de, oh maya Por maya, maya, maya Por maya, maya Por maya, maya Por maya, 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 maya, maya Amaya, Amaya, Amaya